Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este comienzo de febrero de 2022? Deseo que tengan muchas ganas de transitar este año con toda la entereza, con toda la alegría, con hermosos proyectos, ganas de crecer y de disfrutar de este camino humano. Bueno, yo estoy muy feliz porque finalmente puedo mostrarles una nueva línea que vine creando en este verano tan intenso de geometría sagrada. Geometría sagrada con toda la energía que tiene esta geometría particular, una significación muy importante, cada una en lo suyo, dentro de cuadros pequeños accesibles para el espacio que gusten, como siempre les digo, y sobre todo para regalar. Esta geometría sagrada es para regalar, para regalar en ese momento especial, que puede ser una celebración o puede ser un momento bisagra para la persona. Así que les voy a ir presentando esta nueva colección de geometría sagrada mini, pequeña, para que puedan compartirla desde su corazón a esa persona que lo está necesitando. Comenzamos con este maravilloso cuadro. Tiene en su interior la flor de la vida, preciosa, con un amarillo muy intenso, tonalidades de rosa también. Esta flor de la vida es realmente impactante y puede acompañar a esa persona en una plenitud muy significativa en un momento muy trascendental de su vida. Flor de la vida en estas tonalidades que podés encargar cuando gustes. Tiene un vidrio que lo cubre y gotitas de esta agua sanadora y purificante que también hace de protección y guarda a este maravilloso mini cuadrito de geometría sagrada. Continuamos, continuamos con este otro cuadrito chiquito, pero no por eso menos importante para regalar a esa persona que está ahí, con este cubo precioso de nuestro amadísimo arcángel Metatrón, con un destello de luz y de alegría en tonalidades muy particulares de violetas y de verdes, con elementos de mucho brillo en dorados. Disfruten, yo igualmente voy a estar subiendo las imágenes ampliadas de a una en las distintas redes. Disfrútenlo porque realmente es muy bonito y muy atinado para esa persona importante. Aquí hay otro cubo más que tiene unas tonalidades también muy particulares entre los gozados, las turquesas y mucho dorado, mucho elemento de brillo dorado, de germinación, de centro de pureza y expansión, que está contenida en este momento pero que es muy importante como potenciadora. Aquí tenemos entonces otro cubo maravilloso, que es tan impactante y tan revitalizante sobre todo en estos tiempos. Continuamos con mucha alegría para esta preciosa semilla de la vida. Ven que el reflejo da aquí en la luz pero también en todo lo que es el vidrio que protege a esta geometría sagrada. Si querés que esta flor de la vida sea tuya y luego decidas a quién obsequiarla, llámame. Ya saben, voy a poner siempre los teléfonos y a toda la gente que me sigue desde hace tanto tiempo que ya me tiene agendada, pueden encargarlo por anticipado, yo los reservo y después vemos si lo llevamos a domicilio, si pasan por mi taller y charlamos un poquito entre ángeles, que también es muy bonito, o lo envío a los distintos puntos del país. Esta flor de la vida tan imponente, que tiene variada cantidad de colores, mucha significancia por eso mismo, perdón, la semilla de la vida, esta es una semilla de la vida muy fuerte, muy fuerte, muy colorida. Te está llamando, ¿eh? A disfrutarla. Y aquí tenemos un kit, un kit muy bonito, donde tenemos el cubo de Metatrón, la flor de la vida y la semilla de la vida, los tres en uno, especialmente para gabinetes, para esos lugares especiales, para rincones sagrados, espacios sagrados, de plenitud y de alegría. Cuando gusten, estoy para ustedes con mi maravilloso mundo de arte espiritual, siempre brindando luz, apostando a este camino de luz y de alegría, donde podemos transitar muchos momentos fuertes, como los he transitado en este enero, pero con mucha altura y con mucho respeto. Así que aquí estoy para ustedes, más fuerte que nunca, compartiendo este arte y brindando mis sesiones con toda mi alegría y con muchas novedades en este 2022, que en el transcurso de estos días les voy a estar compartiendo. Les dejo un abrazo así de grande a todos. Cuando gusten, saben cómo contactarse conmigo, igual les voy a dejar debajo teléfonos y otros medios. Los abrazo entre ángeles, como digo siempre, y les digo gracias por vibrar en mandalas, en ángeles y en este arte espiritual sagrado. Amén. 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 Amén.